Dale, presentación, ¿no vas a ver? ...de laboratorio que no hemos hecho y hemos visto ahí, todo lo que hemos visto por parte, si falla este, ayudan esto, si falla el otro, ayudan a uno, si falla este, no se puede, lo que vamos a ver son situaciones de laboratorio en las que intentaremos fingir en lo máximo posible esa situación que será en la realidad. Es una situación de desnaturalidad totalmente, desnaturalidad totalmente, pero de alguna forma la tenemos que integrar. Tiene sus fisuras, por supuesto, que los ejercicios tienen sus fisuras. Y ahí tenemos que estar integrado para darle calidad, darle el matiz correcto al ejercicio, porque esta sesión, si la entrenamos mal, si el matiz no es correcto, si la corrección no es adecuada, se convierte en nuestro propio cáncer, en nuestro propio enemigo, y en el enemigo del equipo terminamos siendo nosotros. Es importante que el matiz sea correcto, que sea el adecuado, y también son importantes, ¿eh? Lo que hicimos en el trabajo de los entrenadores es que esta sesión la hacemos todos, si saben, tantas sesiones distintas como entrenadores hay aquí, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy trabajando, si hay alguna duda, vengo a crear las cosas, y... María, me pongo a meter dentro del campo, ¿no? Para grabar, ahorita. Y así, así, lo hago bien, ¿vale? Gracias. 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 ¿Público? ¿Para qué grabas ahí? ¿Si eso es la de un cual? ¿Estás tonto? ¿Para qué crezco? ¿O esis que suこちらán en total? ¿A la asesina? No es esta de un tal a esta asesina. ¿Correcto? Se refiero... Por favor, para el asesina. ¿Te mostró esto? Para allá, ¿de aquí? A la asesina me ha dado. ¿Qué se vola? ¿Tú? y 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 aquí van 4-0 y 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 la jugadora que está aquí intenta ofrecer un espacio de juego hasta la línea esta que hemos estado dibujando me traigo la presentadora de Leon o sea que respetarla y me ofrezco esta salida y 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 la sesión de físico también estaría bien juan que hora es 20 toma es que las cámaras tienen otro que le ayudan si el de cable toma y este y 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 que se pongan, por ahí va, ahí, ahí, ¿vale? Más o menos, donde la línea esa de ahí, tú más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Más o menos. Vale, atención, pues claro, aquí fingimos el error del defensor central, ¿vale? El defensor central ha cometido un error, se ha quedado bloqueado, y los que tienen que ayudar son los banderales en la aguja, ¿vale? Situación, el avanzado, en este caso tú ves el avanzado, ¿vale? Eh, los laterales solo podéis jugar por las zonas que tentamos, junto con vuestros frígones, el avanzado, en este caso eres tú, juegas y haces dos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pretender el avanzado? El avanzado, ¿qué va a pretender? Parcializar el juego, porque aquí somos dos contra dos, ¿verdad? Aquí me estás ayudando tú, igual hacía tú mejor el avanzado, aquí, ¿eh? Pues coño, ponte aquí, claro, ponte aquí avanzado, ¿Ves? Efectivamente, ya se ve, vale, cortamos aquí, intentamos partializar el juego para jugar en dos contra dos en este lado, ¿eh? Atenta, porque el valor lo quiere jugar allí, ya te quiero ver escopetado, yo lo voy a hacer, vale, espera, espera, que el valor está aquí, preparada, atenta que va a pasar el pivote, preparada, atenta, que el valor está allí, ¿vale? Se pasa aquí, claro, se pasa aquí, vale, vale, yo, fíjate, yo, disuado el paso del pivote aquí, porque este pivote, además, buena, ¿eh? Entonces, tengo que disuadir el pase aquí, para ver si en un momento dado, le ponen dificultades el avanzado y puedo cortar, ¿vale? Disuadir el pase aquí, y prepárate con la seguridad que hay por favor, saca la mano, la otra, y sales, venga, observa el pivote, preparadas, preparadas, va, hop, y capete, bueno, eso es, eso es, oye, muy bien, valora, hasta qué momento, ella no puede, con el atacante, para darle, iba a decir, una hosta, no, 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 vale, cuando llegue, va, golpe atrás, y tú, Venga, preparada, vamos, hombre, venga, eh, vamos, hombre, vaya avanzando pequeñito, vaya avanzando pequeñito, venga, anda, que tienes que ir a otro lado, que te está ayudando la compañera, venga, ponte ahí, preparada, sí, preparada, venga, va, atenta, atenta, venga, bien, vola, aquí, venga, preparadas, preparadas, parada, aquí, venga, va, atenta, venga, vamos, ponte ahí, preparadas, aquí son más, eh, venga, va, hop, eexo la suerte, para la suerte, venga, venga, volate, debo, tomate, venga, vamos, para vos, mami, venga, eso es fora, fora, la bola, la bola, saca la mano, saca la mano, saca la mano, saca, la mano, saca la mano, saca la mano, saca, venga, venga, tío, hizo ahí, tienes que correr mas correr a tu aparte si tienes problemas, se viene a la prueba saca la mano izquierda atenta atenta que es lo que va a pasar venga atenta bien vale ahí ahí para dos atriba para ahí para allá saca la mano izquierda bien correcto venga arriba para dos llega arriba bien bien pero tu no te acomodes, tu en cuanto veas todo en la zona, para allá atenta, saca esas manos, la otra tienes que meter al balón al balón, donde esta el balón? allí, yo morirlo así aquí, el balón aquí, con los manos aquí saca la mano izquierda atenta, avanzado, abajo atenta, bien oye, atacante no puede ser que seamos más somos cuatro y todos ustedes se nos quiten la pelota para la práctica, para el balón ahora, todos tenemos compañeros preparados aquí está, aquí está va, va ya te lo dije venga, vamos vamos tira, tira, tira ¡eh! bien, acá ya tenemos tiras del rollo, aquí aquí acá ya tenemos tiras del rollo ¿sí señor? ¿sí señor? venga, mira, va venga venga, venga bien, eso es vol aquí, están ganas va, ¡hop! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Meneala! ¡Despiduque! ¡Aquí está aquí! Por aquí es más fácil, creo que ir a la esquina, que es lo que nos estamos preparando. Lo que los defensores están esperando es orientarse para que además de jugar el 2 contra 2 aquí, juegue por el sitio difícil, que es este. Sí, claro, normal. Dos extremos, dos extremos de la esquina, un extremo de la esquina, y un este que ahí está avanzado aquí, dos extremos que se han estrenado. Necesito dos tibos que se muevan aquí. Otro tibos. Otro tibos. Otro tibos que ahí. Vale, arriba. Vale, nos ponemos aquí y ponemos contra. Vale, de acuerdo, atención, fíjate. Fíjate. Y... Porque aquí, desde aquí. Vale, trae el balón. Vale, atención, jugamos, jugamos. Eh... Este balón, lo jugamos hacia ahí, donde... Ahí, para encontrarse más que sale. A partir de ahí, juega centrado, que juega por los otros dos lados. Ya defendemos, es todo el extremo, eh. Todo el extremo, se puede jugar. Se puede jugar desde aquí, se puede jugar también por aquí, ¿vale? Y allí, podemos defender a la izquierda. Eh... Atacar hacia el exterior. Vale. Juega centrado, que ataca hacia allí, o ataca hacia allí. Nunca ha vuelto. ¿De acuerdo? Vale. Exterior. Visuade al tu bote. Visuade al tu bote. Saca la mano por delante. Por delante. Atenta, que el pase puede ir largo para allá. ¿Vale? Atenta, porque defiendes a central, pero cuando la bola vaya allí... Vaya allí. ¿A dónde te voy a ir? Ese. ¿Correcto? Ese. ¿Y tú? ¿Qué? Sube un poquitito más allá. Atenta, porque... Por aquí. Puede ir a mi balón aquí. O cortarlo de aquí. ¿Vale? Eso. Pero tú. De aquí para allá. ¿Veis? ¿Qué ha sentido? Venga. Preparados. Esa bola ahí. Preparados. Ahí en la bola. Atenta también, porque me he cortado. ¿Eh? Atenta para salir en la bola. Y atenta a tu astillo. Esto es la batería. ¿Eh? Sí. Sí. Ahora sí. Venga. Preparados. Va. ¡Hop! ¡Ah! ¡Un golpe! Cuidado, eh. Te va ahí, te va. Quédate ahí. Te estira hacia la... Por ahí. No más. Por ahí te muevo. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. ¡Venga! ¡Preparados! ¡Va! ¡Va! ¡Se va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto alto! ¡No se tiene eso a esta chica! ¡Eh! ¡Estira el corte de la baloneta! ¿Dónde? ¿De acuerdo? La bola va... Entra... ¡A cortar por aquí! ¡Tú a cortar la bola si puedes! ¿Se ha perdido? ¿Se ha perdido un golpe? ¡Eso es bueno! El dolor es un viejo compañero que irá contigo toda la vida. ¡Venga! ¡Preparados! ¡Va! ¡Atenta! ¡Vete aquí! ¡Eso es! ¡Va! ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el dolor? ¡Coñera! ¡Llevarlo hasta aquí! ¡Ven! ¡Preparadas! ¡Preparadas! ¡A ver! ¡Atenta! ¡No estoy cortando la bola! ¡Bien! ¡No te peces! ¡Ven a verla ahí! ¡Me la puse! ¡Ven a ver! ¡La precintadora esa que me trae! ¡Atenta! ¡Que si te pegas mucho! ¡Si te pegas mucho no volve! ¡Bien! ¡Atenta! ¡Que te he estirado al pilote! ¡Preparados! ¡A ver! ¡Va al fulture! ¡Está guardado! ¡Suscríbete! ¡Que ni siquiera vraiment déjain! ¡Va any! ¡Va any! ¡Se atenta! ¡APARAT! ¡A ver! ¡Que sí! ¡Es eseон! ¡Es eseón! ¡A ver! ¡Es eseón! ¡Esteón! una hora solo tienes que defenderle ¿vale? ¿me entiendes? venga, a ver si no está bien preparados bien, vale preparados aquí preparados aquí mira David, vamos David eh exacto es la jugote vale si de la bola ya sabes tú te quieres aquí extención sube, sube ahí si la vas a la pinta, ya está y ya se ha jugado la jugada ¿eh? 4 a ver, atención Atención Mirad lo que va a pasar Correcto, bien Bien Atención Vale, vale, Atención Defendemos ahí Cinco defensoras Necesito cinco defensoras Esas tres fueron ahí O sea, cinco defensoras Vale, me salto a la progresión De las maneras De los ejercicios Y voy a poner el caso Cometo el error El defensor central Y defendemos los laterales El avanzado y los exteriores De acuerdo Vale, necesito Venga, nos colocamos En la patata camina Nos colocamos En la final es El central y el frente Venga, nos colocamos en todos Y necesito Claro, claro Yo creo que el equipo que es guay Necesito Dos pivote Uno para abajo Dos pivote Una ahí y otra para abajo En la ahí Muy bien En un avanzado aquí En un avanzado ¿Sabes qué es el avanzado? Vale, vale Vale, vale Tienes un avanzado Vale, vale Atención Los pivotes se mueven por ahí ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien La pelota Sale desde los laterales Como estábamos antes haciendo Muy bien El exterior Defiende a su exterior ¿Eh? La jugamos en todo el campo Jugamos en todo el campo Lo único que ocurre Es que los pivotes Se quedan más o menos Por esa zona ¿De acuerdo? Ya puedes entrar Por el centro Por todo Situación Balón aquí Avanzado Haciendo el paripé Se que estábamos haciendo Con las manos Y el rojo Pues ponte ahí Ponte ahí Y saca la manita Y viene a la correa de abajo Para que a mí me cueste Darle el pase El pase ahí ¿De acuerdo? Si la bola va para allá A recortar ¿Eh? ¿Cómo dirás? ¿Eh? Si Carlos llega No hace falta Si yo estoy aquí Si yo doy el paso Vamos Vente para allá la ayuda ¿Vale? Si llega No hace falta ¿De acuerdo? Venga A ver cómo va Si yo llevo por el tiempo Atenta ¡Va a ti! Por ser difícil ¿Eh? Venga Preparada Va Atenta Venga 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 A ver si está Por eso A ver Procura Cuatro Aquí somos Tres contra Tres Y aquí somos Cuatro Contra dos O sea Que procura Invitar a esta jugadora Que se llama Diana ¿Diana? ¿Diana? Por aquí ¿Y cómo le invito? Dale la punta ¿Qué es eso? Claro Tira ¿Cómo le invito? Si me pongo aquí ¿Y qué es que yo invito a pasar para allá? Espera Ya la mía ¿Pasar? 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 ¿Qué? Aló Invito a pasar ¿Para qué entre? Para que juegue donde yo quiero No donde quiere ella Que allí somos menos Saca la punta Saca la punta y invito a pasar Venga A ver A ver Pero no No puede ser No puede ser ¿Viva? A ver Qué buena Pernita Muy bien Claro Claro ¿Qué es el patin? ¿Qué es tu mano? ¿Qué? Patin Efectivamente Se salta el pilote Se salta el pilote Se salta el pilote Cuida la lateral y yo tengo que tener que cortar, eh, porque dos horas por eso lo hiciste mal tu eres free, libre venga, saca la mano izquierda bien, bien, eso es venga, eh, el balón está aquí todavía venga, 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 venga fuera, venga ordenarte, ordenarte y, no se que se sale, eh venga, venga, saca la mano eh, aquí está, aquí está venga, 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 venga venga, vas a dejar ahí a rallar y, anda, vas a dejar se que las calles, perdón más aquí, selva, contra claro, claro �ng aquí, ahí, dentro y pam así que saca mira, vas, venga, venga à ,uh, tira el Yasur 그래요 vale ven, lo tienen por ahí, desde las esquinas saca la mano, llega y zen y jean Sário,War la bola esta en la esquina Y tú te hundes y la bola vuelve a salir. Ya hemos conseguido lo que teníamos, ¿no? Que la bola se fue aquí, donde somos tres con al lado. Pues nada, tú te orientas y yo aquí, aquí la bola, se queda encajonada aquí. ¿Sabes jugar a gato y al ratón? Nada, no sabes jugar a eso, ¿no? Pues encajonar al ratón, María. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Encajonale! Vamos, vamos, vamos. La bola está en la esquina, dale la bola está en la esquina, dale la bola está en la esquina. ¡Claro! Eso es, eso es. Una vez que vengo corriendo por aquí, por aquí, dale la bola lateral. Dices, ojalá pase al extremo. Ojalá pase al extremo. ¡Pasa al extremo! ¡La cagó! ¡La cagó! ¡Venga! Aquí, aferrar. Ya estamos unos tres contra tres, ¿eh? Es así. ¡Claro! Venga, a ver, venga. ¡Preparada! ¡Saca la mano! ¡Bajo! ¡Venga! ¡Claro! ¡Venga! ¡Buena! ¡Buena la ala! ¡La liberaste! Porque tenías que haberla cortado, no ahora. ¡Venga, bien! ¡Claro! ¡Ahora sí! ¡Preparadas! ¡Bajo! ¡Bien! ¡Para por delante! Eso es. ¡Es la otra cosa más alegría! ¡Venga! ¡Preparadas, chicas! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquita, caro! ¡Por delante! ¡Bote! ¡No! ¡Llega! ¡Vamos a ver si conseguimos! ¡Para más! ¡Eh! ¡Carol! ¡Llega! 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 ¡Por delante! ¡Carol! ¡Sí! ¡Por delante! ¡Es que, Carlos, a la forma de ser mental! ¡Para sólo un minuto de caña, eh! ¡Venga, va! ¡Llega! 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 ¡Eh! ¡Se lo dice antes, eh! ¡Algo lo dice antes! ¡Llega! ¡Para más! ¡Majo! ¡Tira, Carlos! ¡Tira! ¡Oiga! ¡Para el pelote sube! ¡Cuida el pelote! ¡Para más! ¡Basta! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bueno! Bueno, que me echa la bronca María, nos hemos saltado por visión, esto es una sesión desde mucho tiempo, con gente experta, con gente que ya sabía ejercicios muy básicos en espacios de los circulitos, una sesión muy, muy, muy específica de ayudas a los estudios más globales, más federales, que se puede hacer, pues esos artículos en espacios. Y ahí tenemos la sesión, espero que vaya con el otro, un poco de la dinámica, de la estructura, que, bueno, pues cuando vemos cómo va esa mora, que por lo menos interpretemos que hay un orden, que hay un orden dentro de lo que ocurre ahí, dentro del caos, que va a ser el que ocurre, hay una estructura bastante bastante especial. Yo no ahorita.